Hello chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy María Camila Aldana y en el video de hoy vamos a probar los nuevos lanzamientos de Montauk Cosmetics. Hace poco me llegó este paquetico que les hice unboxing, este es el polvo translúcido, ya les voy a comentar todos los detalles. Y ayer antier me llegó este paquete que es otro lanzamiento de la marca, entonces súper chévere porque reuní los dos y vamos a hacer un dos por uno. Y miren, ellos siempre viven cosas como tan bonitas y los empaques son hermosos, acá les voy a hacer como una vista general de lo que es el nuevo lanzamiento, miren esta preciosa obra, son rubores en polvo compactos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ya estamos aquí un poco más cerquita, ya tengo maquillaje, me apliqué base, corrector, cejas y listo. No me apliqué rubor en crema porque como vamos a utilizar rubor compacto, entonces para no interferir los solos. Vamos a empezar con el polvo compacto que es una belleza, o sea, yo estoy enamorada del empaque, se ve así súper fancy, elegante, divino, divino, divino. Y bueno, vamos a empezar desde la cajita que lo cubre porque aquí vale la pena mostrar absolutamente todo. Miren acá arriba con el logo, qué belleza, es una hermosura. Aquí lo abrimos, siempre daño las cajas, Dios mío, y sacamos esta hermosura. Díganme si este polvo no se ve fancy, o sea, divino, tiene una tapita completamente dorada que es tipo espejo. Acá está el logo que me encanta y en la parte de enfrente nos encontramos con la marca Montauk, el nombre del polvo y que es un polvo translúcido. Esta parte como el envase es en mate, esto es así brillantico y esto es mate, entonces hace un contraste súper lindo, no, Dios mío. Una vez lo abrimos, se hace así como un tuerquita, nos encontramos con un pomito Montauk, miren lo que lindo, blanquito y con la cintita rosadita. Y quitamos la cintita, aquí a detalle vemos que es así como en punticos, acá sale el polvo translúcido y con el pomito pues lo recibimos y lo aplicamos. Y este polvo en específico es en el tono 01 Translucent. No sé si aplicarme el polvo con el pomito, es que es gruesito, no lo siento tan delgado como los otros pomitos, entonces no sé si este es solo como para tenerlo así sobre la piel. O para sellar, tengo como esa duda. Pasemos a las promesas de este bebecito de Montauk, dice que es un polvo suelto translúcido, protege tu maquillaje todo el día, luciendo una tez aterciopelada, sedosa, natural, sin flashback, muy importante para que en la noche no los veamos acá como muy blanco. Además, matiza y neutraliza enrojecimientos y zonas de brillo, absorbiendo el exceso de sebo. Dice que tiene un tamaño extra grande, sí, la verdad es muy grande, tiene 30 gramos, micropulverizado, eso quiere decir que es bien delgadito, acabado sedoso, no se cuartea, matiza, matiza, entonces tiene muy buenas promesas, saben que esto tiene un plastiquito para levantarlo, ah no, uno tiene que darle así como psst, psst, y la verdad, les digo algo, les voy a confesar, a mí casi no me gustan los polvos translúcidos, pues no me gusta ese empaque que traen estos huequitos, yo lo que hago es esto, porque siento que hago un chiquero, yo hago un chiquero con estos huequitos, entonces lo que hago es quitarle la tapita y acá ya me encuentro completamente con el polvo, ojalá vinieran con filtro, sería súper chévere. Así me gusta a mí, así lo manejo, pero ustedes lo pueden tañar así los punticos y sacar su polvo translúcido. Entonces, acá tengo una Beauty Blender, voy a quitar todos los excesos de corrector que me quedaron, voy a tomar una brochita bien delgadita, tomo el polvo translúcido y vamos a aplicar aquí a toquecitos. Miren cómo se ve la diferencia de una parte selladita y la otra no, cuéntenme qué les va apareciendo. Este siempre es súper delgadito, súper delgadito, y acá ahorita tocándolo, o sea, es como nada de, se siente súper suave. Tengo nuevamente el polvo y empiezo a sellar. Ahora, aquí para sellar el párpado, que también aplicamos corrector para neutralizarlo. Y ahora sí con el pomito, ahora sí voy a utilizarlo, no quiero utilizarlo porque está muy, está muy, está muy, está blanco, no quiero utilizarlo. Voy a llevarlo, ay, capucho, apliqué mucho, apliqué mucho. Voy a llevarlo como en el, el resto del rostro. Y a toquecitos así como para sellarlo. Acá apliqué mucho. Y miren cómo se ve el rostro, qué les parece. Quiero acercarlos bien para que vean a detalle cómo selló el maquillaje, cómo se ve la piel. Según las promesas, para que ustedes también me ayuden a ver, a detallar, a opinar. Qué opinan. Y por este lado, miren. Bueno, y una vez ya sellamos nuestro rostro con el polvo hermoso, translúcido, vamos a pasar a los rubores. Estaba viendo en la página web y son seis, nueve, tres, seis, nueve rubores en total. Unos son completamente mate y otros tienen unos brillitos. Yo tengo tres de esos, nueve, y les voy a compartir cuáles son y qué tonos son. Bueno, primero que todo, miren ese empaque. Son súper lindos. Estos rubores en especial se llaman Pocket Blush. Y miren cómo vienen los rubores. Vienen con este protector y una vez lo quitamos, es la misma, misma portada. Y lo que más me gustó es, miren esto de acá, o sea, este detalle. Entonces lo abrimos desde acá. Y acá está el rubor. Y espejo. Es chiquitico, pero tiene espejo y eso lo vale todo. Y acá en el lateral nos encontramos con los nombres. Y los tonos que tengo son Terra, Sweet y Tangly. Así se ve Terra, es un rosadito como opaco. Este es Sweet y como les dije, hay unos que traen brillanticos. Este es uno de esos y este sí es más rosadito o luminoso, se podría decir. Y por último, Tangly, que este es como más naranjoso, ¿sí ven? La diferencia entre los zonos, pero también hermoso. Y miren la diferencia entre los tres zonos. Ahora pasamos a las promesas de los rubores y dice, nuestro Pocket Blush cuenta con una fórmula que proporciona un color fantástico, es fácil de aplicar y de textura consistente. Se aplica de manera uniforme y se adhiere perfectamente a la piel, dejándola con un color de aspecto natural que perdura todo el día. Bueno, entonces acá vamos a hacer como una guerra de rubores. Ya me estoy viendo y que este es el que... Voy a utilizar Terra. Miren, es que son, son pigmentados, son... O sea, tienen el color potente. Vamos a empezar con mi lado derecho, que es Terra. Y lo... Ahí, ahí, ¿se vieron? Ay, sí son pigmentados. Uy, hijo de pucha. Me iba como pasando con el tono. Como que confié mucho, apliqué mucho producto, tenía mucho producto en la brochita. Y me quedó así como súper pigmentado. Pero mire, ya lo difuminamos. Ustedes saben que me encanta el rubor, entonces aplico mucho. Pero tampoco como lo hice ahorita. Y también miren que lo estoy subiendo hacia la cejita como para crear un tipo de sombra. Y miren, Terra, qué lindo. Desde ya, súper pigmentado. No hagan lo que yo hice. Me pasé, me pasé. Tomé mucho producto, pero miren qué lindo. Se divuminó súper bien. Miren. Bueno, ahora quiero... A mí casi no me gustan los rubores con brillitos, pero este lo quiero probar. No sé por qué. Vamos a ver si nos queda bien como iluminador. Este es sweet. Entonces, con una brocha... Imaginen que tengo las brochas de los rubores sucian, entonces me tocaron estas brochas. Bueno, esta no estaba sucia. Esta tampoco. Pero las otras, esta y esta, que son para rubores, se están suciando, entonces no las puedo utilizar. Ya hoy las lavo. Y vamos a aplicar un sweet, acá en este ladito. Este sí es más tranquilón. Pero, uy, miren qué lindo. Este es mucho más sutil. Les va a gustar mucho a las personas que no... Que no les gusta tanto el rubor. Que dicen, no, mucho rubor. No, les va a gustar. Es menos pigmentado y miren el acabado así como súper relajadito, naturalcito. Y nos ayuda como a este efecto de piel glowy, miren. Porque él tiene unas partículas de brillantico. Miren la diferencia de texturas, de acabados, de todo. Este es mate y este no. Ay, oigan, me gustó mucho el acabado de este y eso que a mí no me gusta. Como los rubores luminosos. Pero es que no siento como partícula de glitter. Quizás sea por eso que me gustó. Porque algunos rubores tienen como esa partícula y casi no me gusta. Cambio, este es como un glowcito súper natural en la piel y se ve divino. Ay, me sorprendió. Me sorprendió, se los digo desde ya porque no pensé que me gustara. O sea, sí me gusta, pero no es algo que yo utilizaría siempre. Pero me gustó mucho como me dijo la piel. Muy, muy bonito. Voy a utilizar este en este mismo lado como contorno rubor. Voy a tomar una brochita. Este es Tangly. Entonces vamos al último tono de los tres que tengo. Quito los excesos porque son pigmentados y este es mate. Y vamos a aplicar. Uy, miren. Cuéntenme en los comentarios ya desde este momento qué les parecen estos rubores y cuál es su tono favorito de los tres. Miren qué bonito. Me gusta mucho, mucho. Y ahora quiero tomar otra vez este con la brochita y aplicármelo en este lado como para darle ese toquecito. Brillante. Uy, miren. Ustedes lo vieron ahorita mate, ahora miren con brillito cómo se ve. ¿Cuál les gusta más? ¿Mi lado derecho o mi izquierdo? Este es más calidito, como más bronceadito. Y este es más rosadito, más... Pero los dos están muy bonitos. Me voy a terminar de maquillar. Un maquillaje muy naturalcito como para no darle protagonismo a otra cosa que no sean los cacheticos esta vez. Y opiniones finales de los productos. Y bueno, miren, este es el look final. O sea, yo... Para mí no fue suficiente rubor. Entonces también quería unos labios así como rojizos. Y me veía como muy roja. Pero me encantaba. Entonces ahora vamos con las opiniones finales. Empezamos con nuestro polvo es translúcido. Y respecto a las promesas, así como primeras impresiones que sentí, es que es súper delgadito y se siente súper suave en la piel. Lo toqué, la texturita, y es súper suave. También vi que me dejó como un efecto suavizado. Se podría decir. Sí, acá en la frente. No sé si ustedes alcancen a ver así como tipo... Como si me lo hubiesen borrado así. Y no se me notan tanto los poritos que uno tiene acá en la frente. Entonces, sí, me gustó. Igual acá en la parte de las ojeras. Como tiene ese efecto tipo suavizado. Como un filtrico se podría decir. Súper, súper lindo se ve en la piel. Nada pesado. No siento las ojeras así como... Que me quedan tiesas del polvo. Como les digo, es súper, súper finito. Matifica el rostro. Me matificó todo lo que fue Sonate. Aunque también lo aplicamos acá. Y acá también está mate. Excepto pues el rubor. Que es un poquito brillante. Y me gustó. O sea, en primeras impresiones me gustó. El acabado súper bonito. Súper natural. Nada cargado. Nada pesado. Entonces, súper bien. Ah, miren. Acá dice como... Luciendo una tez aterciopelada de sedoso. Así. Tienen toda la razón. Se ve así como aterciopelada. Se ve muy bonita la piel. Igual ustedes acá pues lo ven. Y quiero que me comenten. ¿Qué opinan del polvo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si ven algo que no les gusta, también coméntenmelo para saber. Pero a mí me gustó así como primeras impresiones. Además que... Además que este empaque me encanta. O sea, yo me desvío por los empaques. Me parece algo que hay que ponerle atención a los empaques. Y Montauk lo hace súper bien. Miren esto. Tan hermoso. Y no basta solo con el polvo. Pasamos al rubor. Los rubores también... Pues miren ese empaque tan hermoso. Y respecto a las promesas del rubor. Me gusta que no es pesado y no reseca la piel. Algunos rubores a ser mate. Se ve así como demasiado puesto en los cachetes. Y reseca un poquito como esta sobra. No se ve como saludable. No se ve así como... El rubor le da vida al maquillaje. Y hace ver la piel más saludable. Como más de niña, por así decirlo. Y algunos rubores como que... Solo se ve el color. Y no aporta este efecto. Estos me gustaron muchísimo. Por eso. Porque no me deja reseca la piel. Se funde súper bien con el maquillaje. Yo apliqué estos rubores encima del polvo translúcido de la misma marca. Entonces quiero probarles también como con otros polvos translúcidos. Pero me imagino que también se maneja bien. No se ve... No se ve a parches. Aquí cuando lo apliqué por primera vez. Cometí un pequeño error. Que fue aplicar mucho producto. Pero con la misma brocha lo difuminé. Y miren que se ve bonito. O sea, no se ve así como un lugar puesto de rubor. Entonces son pigmentados. Otra cosa son pigmentados. Entonces siempre de menos a más. Y se difuminan súper bien. Y fue la evidencia pura de que sí se pueden difuminar. Y por último me encantó el rubor así como en shimmercito. Como... No es shimmer. Como brillantico. Porque no tiene shimmer ni partículas muy grandes de glitter. Que a veces se ven como demasiado pesadas. O acentúan los poros. Entonces eso casi no me gusta. Podemos mezclar un mate con este tono brillantico. Y se ve súper lindo así como en este lado. Se ve glow. Miren. Lo hicimos en los dos concheticos y se ve bonito. Entonces también me gustaron. Y tiene nueve tonos para escoger. Estos solo son tres, pero son nueve tonos. Para que ustedes elijan cuál es su favorito. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho estas primeras impresiones de estos productos de Montauk. Tanto el rubor como el polvo translúcido. Si tienen algún producto en especial que quieren que pruebe. Coméntenmelo en los comentarios. Y también cuéntenme qué les pareció este nuevo lanzamiento. No tiene mucha diferencia en tiempos. Este es el más reciente. Y antes está este. Pero quiero saber ustedes qué opinan. Yo les mando muchos besitos. Y nos vemos en un próximo video.